Boca festeja el título número 66 de su historia, lo hace esta noche en la Bombonera y ante Villarreal. Un viejo conocido, ¿no? Con jugadores que disputaron o que vistieron esas dos camisetas a lo largo de la historia, entre los más reconocidos y que uno recuerda, Caña, Bataglia, Arroa Barrena y el mismísimo Juan Román Riquelme. En su momento, con el tema de la Champions, UEFA, había muchísimos argentinos y la mayoría sacando a Juampi y después éramos todos de Boca. Hay un amor mutuo, digamos. Para mí y para mi carrera fue una cosa increíble, más que nada también con los jugadores que jugué, por todo lo que hicimos en el club y por mi parte, mi vida personal, que me marcó muchísimo. Bueno, es un momento lindo porque... Nada, es lindo tenerlo acá en el país. Para mí la verdad que es muy bueno. Disfruto de que Villarreal esté acá, que mañana pueda jugar en el mejor estadio del mundo. Espero que los jugadores de Villarreal lo disfruten mucho porque otra cosa igual no van a vivir y que puedan disfrutar mucho del partido y que la gente de Boca también disfrute mucho del partido. ¿Qué especial tiene Boca y Villarreal, por los nombres? Alrededor de 11 jugadores que han defendido los dos colores. Bueno, hemos tenido la suerte de hacerlo bien, por eso hoy está pasando esto. Necesitamos ayudar a que el club pueda crecer. Estamos disfrutando de un momento muy lindo, pero para mí Villarreal es importante, es parte de mi vida y lo quiero mucho al club. ¿Qué recuerda tener de Villarreal? Los mejores, me han ayudado mucho, me han dado la oportunidad de poder competir con los mejores y bueno, creo que lo hemos hecho muy bien. Gracias. Gracias.